Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cómo fue la captura de Caro Quintero? Pues mira, la captura se realizó en el municipio Choyes de Sinaloa, en un operativo conjunto entre la Marina y la Fiscalía General de la República. Por su parte, la DEA confirmó su participación en la captura, según dijo la directora de la agencia, Ann Milgram, en una carta dirigida a sus empleados y que además recogió a la agencia EFE, con lo cual no puede decir que no. Digo eso porque después el embajador de Estados Unidos en México lo negaba. Pero bueno, ahí queda claro el tema. Sobre Caro Quintero pesaban dos órdenes de busca y captura y una petición de extradición a Estados Unidos. Al conocerse en la noticia, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, manifestó que no hay escondite para quien secuestre, torture y asesine a agentes de la ley de Estados Unidos. Y además dijo, buscaremos su inmediata extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por estos crímenes en el mismo sistema judicial que el agente especial Camarena murió defendiendo. El agente de la DEA, como tú has dicho antes, Quique Camarena, fue secuestrado en febrero de 1985, cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara y fue llevado a una casa cercana junto a su piloto, Alfredo Zabala, donde fueron torturados y asesinados, encontrando sus cuerpos semanas más tarde en el estado de Michoacán. Bueno, Sebastián, vamos a ver, Caro Quintero ya había sido detenido en 1985 por el asesinato de Quique Camarena. ¿Qué es lo que pasó para que le pudieran poner en libertad y a partir de ahí se volviera a fugar? Bueno, no fue detenido por el asesinato de Quique Camarena. Por el asesinato, o sea, el cargo de asesinato de Quique Camarena fue posterior, pero sí es verdad que después del asesinato de Camarena, Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue detenido en abril de 1985 y fue juzgado y sentenciado en México a 40 años de prisión por delitos de narcotráfico. Pero un error judicial de competencias le dejó en libertad en 2013. Unos días después, un juez emitió una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, pero Caro Quintero ya no pudo ser localizado. Desde entonces, los gobiernos de México y Estados Unidos lo pusieron en su lista de delincuentes más buscados y en 2015 fue cuando recibió en ausencia una nueva sentencia de culpabilidad por el asesinato de Quique Camarena. Conocido, fíjate, como el príncipe por su forma de vestir o el narco de narcos, como decías tú antes, ¿no? Caro Quintero fue una de las figuras más prominentes de los inicios de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en México. Con su detención en 1985, se relegó su importancia al mismo tiempo que el cártel de Guadalajara, perdiendo influencia en el narcotráfico de México y Sudamérica hacia Estados Unidos. Pero en su momento, Caro Quintero fue conocido como el principal productor de marihuana de todo México. Realmente, estos apelativos del príncipe, como el de narco de narcos, lo que demuestran es que Caro Quintero tenía muchísimo poder en su momento, antes de su captura, ¿no? Pues sí, efectivamente. Fíjate, en los años 80, las autoridades de México y Estados Unidos calcularon en unos 600 millones de dólares la fortuna de Caro Quintero, pero su origen no tiene nada que ver con la riqueza. Nació en 1952 en La Noria, una comunidad marginada de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. De este municipio, recordemos, son originarios varios capos del narcotráfico. Quizás, aparte de Caro Quintero, el más famoso, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Pero vamos con Caro Quintero. Caro Quintero, con 14 años, empezó con las plantas de marihuana en Badiraguato, que se encuentra situado en el famoso Triángulo Dorado, que es una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que es una zona de mayor producción de marihuana y amapola de opio del París. En poco tiempo, Caro Quintero prosperó en el negocio, ¿no? Y a los 30 años, era uno de los principales socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes, y líder de una extensa organización de narcos aliada con cárteles colombianos, como el de Pablo Escobar I, y después con el cártel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Caro Quintero, con su poder, solía protagonizar escandos mayúsculos en todos los lados, pero sobre todo en restaurantes y discotecas, e incluso fue acusado de secuestrar a la sobrina del gobernador del estado, Guillermo Cosio. Menuda pieza, Caro Quintero. Pero bueno, hablemos de su principal víctima, de la gente asesinado, Enrique Camarena, el famoso Kiki Camarena. ¿Quién era? ¿Cuál era la misión que tenía en México y cómo fue su terrible muerte? No lo puedo ver, es difícil. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Camarena terminó la escuela secundaria, se alistó en la marina dos años y más tarde se unió al departamento de policía de Caléxico, en California. En 1974 se convirtió en agente especial de la DEA y en 1981 fue destinado a Guadalajara para llevar a cabo la investigación de la ruta de la marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Esa era su misión. Llegó a Guadalajara, fíjate, un boom de inversiones a través de grandes empresarios que empezaron a lavar mucho dinero, sobre todo en construcciones inmobiliarias, en agencias automóviles, en bancos, en compras de obras de arte, etc. Y así fue como la capital de Jalisco se convirtió en el centro de narcotráfico de México. Este fue el panorama que se encontraron Camarena y otros agentes desplegados en la ciudad. Quique permaneció un año y medio en México logrando acercarse a algunos jefes del cártel de Guadalajara, especialmente a Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo. No está claro, eso sí, si estos sabían que era un agente encubierto, pero sí se sabe que la orden de asesinarlo era por venganza. ¿Y por qué? Pues porque Quique y su piloto Alfredo Zavala descubrieron en mitad del desierto mil hectáreas de marihuana que valían en el mercado ocho mil millones de dólares. Este fue el detonante que llevó a ser asesinado a Quique. Y pese a que las autoridades señalaron en todo momento a Caro Quintero como responsable del asesinato, exagentes de la DEA señalaron también a la CIA como partícipes de este asesinato. Pero esto son solo conjeturas, no hay nada probado. Lo que sí llamó la atención fue que Caro Quintero y otros jefes del cártel llevaban identificaciones de la Dirección Federal de Seguridad, que era la principal agencia mexicana de inteligencia para compartir el narcotráfico. Además, el rancho de Caro Quintero, llamado El Búfalo, estaba protegido por un comandante de la Policía Judicial Federal, Rafael Aguilar Guajardo, que años después fundó el cártel de Juárez. Bueno, el caso es que Caro Quintero, después de todos sus avatares, volvió al negocio del narcotráfico, ¿no? Efectivamente. Mira, Caro Quintero, mientras estaba en prisión, sabía que para recobrar el poder debía quitar del medio a quien se había quedado con su lucrativo imperio en el narcotráfico mexicano. Y ese hombre no era otro que el Chapo Guzmán, que además era el dueño ya del Triángulo Dorado. Primero, tuvieron una reunión cordial, pero ya ahí, ya le dijeron que a Caro Quintero, ya le dijeron que no era nadie y que se mantuviera en paz. Pero Caro Quintero, que no se quedó quieto, como le dijeron, al contrario, con su gran experiencia en estas LIDES, convocó múltiples reuniones para volver al negocio y supo agrupar, fíjate, en una misma empresa a integrantes de los Zetas, a los del cártel Beltrán Leiva y del cártel Jalisco Nueva Generación. Y junto a sus sobrinos, Juan Pablo y Saíd Emilio Quintero, crearon el cártel de Cabarca y además, con su brazo armado, la barredora 24.7. Al volver al negocio, Rafael Caro Quintero se encargó de hostigar a sus enemigos el Chapo y el Mayo en su propio territorio, por lo que Joaquín Guzmán lo era, tuvo que luchar en dos frentes. Por un lado, a las fuerzas federales y por otro, al narco de narcos, que además se atrevió a atacarle en el propio Badiraguato. Con la irrupción del viejo fundador del cártel de Guadalajara, el Chapo Guzmán vivió la disputa frontal por el Triángulo Dorado en una guerra sin cuartel que envolvió a Sinaloa y Sonora en una gran ola de violencia. Y aunque el Chapo finalmente fue acorralado y detenido en Mazatlán, Caro Quintero siguió la guerra contra sus herederos para hacerse con el control de Sinaloa. Un último detalle, Sebastián. ¿Por qué los cárteles del narcotráfico en México funcionan como grandes multinacionales extranjeras? A ver, mira, una idea que tenemos frecuente de los cárteles mexicanos del narcotráfico son que son, o sea, pensamos que son grupos homogéneos donde los miembros obedecen las órdenes de un gran capo y operan todos de la misma forma. Pero la realidad es otra. La estructura de la mayoría de las organizaciones se parece mucho como operan los grandes consorcios financieros. Pero en general, casi todos usan la misma estructura con tres áreas de operaciones. Una dedicada a lo que es la compra, producción, almacenamiento y cuidado de la mercancía, que puede ser la marihuana, la cocaína o las drogas sintéticas como el fentanilo. La otra parte fundamental es la jurídica y las relaciones políticas dedicada a la defensa de los miembros del cártel ante los tribunales y también es responsable de comprar la colaboración de policías y autoridades locales en la mayoría de los casos. Y la tercera es la financiera, que es la encargada de reinvertir y lavar las ganancias, así como asegurar el pago a los colaboradores. Existe además una adicional, que son los sicarios, para mantener la seguridad de las operaciones. ¿Por qué? Porque se mueve muchísimo dinero, ya que según la DEA se calculan unas ganancias de casi 40.000 millones de dólares al año. Y ya por último decirte que la detención de Caro Quintero está muy bien, se lo merecía, ya está ahí, muy bien. Pero da la casualidad, como tú has dicho antes, que se realizó después de una reunión con los dos presidentes. ¿Cuánto le va a costar esto a Estados Unidos? ¿Quién le habrá pedido López Obrador a Estados Unidos para entregarle a Caro Quintero? Pues veremos, porque efectivamente López Obrador suele poner precio a las cosas que hace y Estados Unidos tiene mucho interés en ese traslado de Caro Quintero a Estados Unidos, puesto que no toleran, como bien has mencionado, que asesinen a los agentes del orden estadounidenses. De todas maneras, veremos a ver si lo consiguen. Veremos. Sebastián Martínez Zorratea, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muy buenas noches a todos, don Javier, y un abrazo grande. Un saludo, hasta luego. Bueno, no sé si quiere algún...